hola amigos ven aquí android de 18 nuevas figuras dragon ball z y chivanzo que acaban de salir al mercado europeo master lives dragon ball z y chivanzo número 18 rubia nuestra rubia de dragon ball z la rubia que hace que todos odiamos a krillin kulin parte de delante aquí sale con los brothers los dos brothers brothers que dan mucha caña en la parte de atrás lo mismo sale lo que es la figura y tres fotos que saben con el detalle y aquí vemos por lo que viene siendo la figura la parte de arriba lo mismo la foto de niña foto selfie aquí dice que siempre la medida y el estilo y la decoración puede variar un poco de lo que son las fotos bajo vale sacamos la mini katana para hacer unos cortecitos tiene tres cortecitos por aquí le vamos venga abrimos como la vamos a encontrar como su hermano aquí vamos a ver cómo sale vale viene también en el durum que va de cartón y aquí supuestamente estará la plataforma ahí está salón aquí está ha sobrevivido para vamos a sacar la plataforma ver cómo es la plataforma plataforma siempre es lo más cutre así que la plataforma transparente nada especial bien está bien que sean transparentes cubre menos la figura y ahora vamos a sacar esto de su que va de su turno bueno bastante interesante está me gusta esta protección sí bastante interesante vale podemos ver perdón viene toda de una pieza es bastante bastante grande vale a ver ahora dónde viene dónde va esto vale pues tendrá que ir o aquí que va a ser que no o aquí vale entonces aquí hay que apretar un poquito no me gusta apretarlas porque puede rascar un poquito la pintura ahí vemos que igual no va bien entonces tendrá que ir aquí vale aquí por arriba no se puede meter así que tiene que ir abajo y tiene que ir un poquito apretada un poquito bastante de acuerdo entonces de momento no la voy a apretar igual vendrá en el otro lado si es en el otro lado pues va a ser que sí aquí estamos vale vemos que está un poquito la de hada de hecho en la aquí la figura tiene la misma postura vales vemos que está como un poquito la de hada entonces está hay que ponerla así quizás es porque amable aún le faltó como un centímetro más es ahí pero bueno de todas formas esto no pasa vale voy a dejar esto por aquí la figura en sí está bien realmente a mí no me dice nada porque bueno la postura es bastante simple viene con su traje original eso sí vamos a ver la pintura bastante bien las manos y la ropa está muy conseguido eso vamos a ver el gesto de la cara bien bastante bien la nariz demasiado pequeña pero bueno está muy bien vale vamos a proceder a medir la boca de esto que fuera desde abajo arriba 24 centímetros de acuerdo 24 centímetros de alta no es que sea tampoco muy impresionante pero realmente está bastante bien hecha es densa y la calidad sí que es una taquilla de la calidad es bastante alta creo que se puede explicar o se puede razonar porque tienen esos precios ahora tan altos realmente el material parece bastante bueno es algo para tener muy en cuenta pues bueno amigos aquí tenéis el android como se llama este android de 18 la súper rubia de dragon ball z y os voy a enseñar con un 360 para que lo disfrutéis mejor gracias amigos hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.